Música Esta es la mansión De la belleza La mansión de la belleza La mansión del cuerpo Mi amor Mira esto Yo pensé Yo no imaginaba que esto era una casita pequeña Mi amor Lo que va a salir aquí Los cuerpos Ferrari que salen aquí Son divinos Porque mira esto Hasta tu vas a salir con un Ferroski Me vas a saludar muy bien Y estoy feliz de estar aquí Desde Europa Mira donde estoy yo La mansión de la belleza La mansión de los cuerpos Ferrari Normalmente Con este glamour Con esta chica que trabajan aquí Que te van a hacer sentir también Estoy muy contenta de estar aquí Ya lo saben Tengo que venir aquí Para la casita Para la mansión Donde estás Con un cuerpos Bien ricos Muñegonas Miren donde estoy En esta preciosidad de casa Y bueno voy a hablar y a comentar y a decirles algo Realmente Realmente yo llevaba mucho tiempo por tomar esta decisión De hacerme esta operación Y la estoy compartiendo con todos ustedes Para que vean Y si alguna Está indecisa Para que tome esa decisión Por si misma Y realmente También quiero decirles otra cosita Este sitio es maravilloso Es divino Para uno recuperarse Porque he estado visitando todo Y de verdad Está todo Está todo Está todo Divino Perro Está todo bello Esto es la mansión de la belleza Para uno recuperarse Para uno sentirse Más guapa Para uno sentirse Toda Divino Y toda una muñeca Bueno chicas Ya saben Si estas decidida A dar ese paso Que tu llevas pensando tanto tiempo Pero la gente te dice que no Que no Que no Lo único que tienes que hacer Es llamar por teléfono Al 305 264 9636 Para que tu te quedes con ese cuerposki Y cántalo Para que se te pegue 305 264 9636 Apurate y llama 305 264 9636 305 2636